Aquí estamos Osono Jabalera, búscanos en Facebook y Youtube Seguimos en Hidalgo del Parral, Chihuahua, ahorita estamos aquí en Napri Llegamos por algo de comer al changarro, que está enfrente de bicicletas Eliseo A un lado de motocicletas Eliseo, la dinastía jabalera Entonces, yo por aquí iba a la primaria, la primaria que está allá más adelante Y me robó la atención que esta parte, o mejor dicho, toda la colonia se ve muy limpia Nada que ver con aquellos tiempos de grafitis y las calles sucias Me llevé una muy buena impresión de esta ciudad Sobre todo esta parte de la colonia Aquí está la primaria, enfrente Es en la que yo me gradué de sexto año Y no ha cambiado mucho, la verdad no ha cambiado mucho Tiene algunas cosas, sí, claro que sí Pero que ustedes digan, uff, ¿cómo ha cambiado? Pues no Y en parte está bien Fíjense que en parte está bien porque así la podemos recordar como la dejamos Si, ya, que serán unos 15 años o 16 de que me gradué Y, bueno Vamos a avanzar, vamos a avanzar Aquí en la avenida Niños Héroes Antes no había glorietas, ahorita ya las hay Pueden ver esta ferretería palmilla, sigue allí donde siempre Y les quería compartir un dato curioso que aquí tengo Antes de continuar No sé si muchos recuerdan que pasó hace 12 años Para ser exactos, 2008 Para fines técnicos El video lo grabé Alrededor del 7 de junio del 2020 Entonces Me refiero a qué pasó hace 12 años en Parral Y que a lo mejor ya se nos olvidó Bueno, les voy a recordar El 30 de agosto Se registra el peor aguacero Desde 1944 Dejando caer 150 milímetros de agua En menos de 3 horas Hay que hacer una pequeña pausa Por aquí está la técnica 53 El Cebetis 228 Y estas paradas Fíjense Las paradas de camiones Qué bonitas las hicieron Y el famosísimo caracol Lo tenemos aquí enfrente Hay unas salidas que están a la derecha Esas salidas Que están atrás Que ya pasamos Son para el periférico Y esta que está aquí arriba Es para ir al periférico Pero rumbo a Chihuahua Y esta es Que la zona militar No recuerdo cuál es Pero ya también Muy cambiada Miren, toda esta banqueta Acostumbrábamos Las personas deportistas Que nos gustaba el ejercicio Que fitness Esa gente Saludable, ¿verdad? Nos veníamos caminando Nos veníamos caminando Por toda, toda la banquetita Hasta llegar a Soriana Miren Aquí están otras personas Como ven Chéquense La gente acostumbra a caminar Por aquí Y ahorita hace muchísimo calor Ya es una tarde calurosa Y aún así La gente se anima a salir a caminar Y... Y qué raro, ¿eh? Nunca se han ido ahí por los pinitos Donde está toda la sombrita Miren Preferimos a veces Es la costumbre Es la costumbre Miren Muchísima gente Y en las tardes Cuando ya bajó el sol Es muchísima Pero muchísima La gente que se mira por aquí De Soriana tenían un Un mito No sé si se habrá cumplido, ¿no? Que ahí atrás de Coppel Iban a poner un Sinépolis Pero yo creo que no Desde que fue Desde el 2010 Creo fue cuando Sacaron ese mito, ¿eh? Que iban a A poner un Un Sinépolis Pero no lo No lo han materializado todavía Bueno Entonces Al 30 de agosto Se registra Una cantidad enorme De agua Y muchos recordamos Esa fecha 150 milímetros De agua En 3 horas Y la gente dice ¿Cómo se miden los milímetros? Es fácil Es un metro Por un metro Y la altura, ¿verdad? Entonces Es un metro Por un metro Y en este caso 150 milímetros La verdad En toda la región Aproximadamente O en promedio Caen 480 milímetros En un año Y ustedes han visto Como se inunda Y eso en toda la región Promedio Ahora Imagínense En una zona Específica Que caiga Un tercio De lo que cae En todo el año Pues sí Por esas razones Que terminó Todo inundado Con destrozos Principalmente Fue el arroyo Del Alamillo Y el río Parral Que arrasaron Con viviendas Carros Puentes Las pérdidas Son millonarias El gobernador Del estado Acudió personalmente A cuantificar El nivel De desastre Fue una noticia Nacional Inclusive En noticieros Internacionales También emitieron Esa catástrofe Aquí estamos En esta calle En los tiempos De aquellos De los estorando Como el 2006 Esta era De doble sentido Ahorita La que acabamos De pasar Por la parte De abajo Y había Un supermercado Aquí a la derecha Creo que era Ochoa Comercial Corríjanme Si estoy Equivocado Yo creo que no Miren allá Al fondo Atrás de ese Pino Que bonito Cerro Las antenas Y pueden ver No se si lo notaron Para la gente Que no Frecuenta Este lugar Pero Hay Muchísimas Muchísimas Motocicletas Lamentablemente También Han existido Muchísimos Accidentes De motocicletas Pero Es Es Como les podría decir Una adrenalina No Traer una motocicleta De cualquier De cualquier característica Ya sea veloz O no muy veloz Porque La idea De pensar Verdad Que estás En contacto Directo Con Con carros Interperia Etcétera Si es de Emocionarse Miren El hospital General Ya Abandonado También Ahí Sigue Aquí Una rica Comidita Una cena Antes Estábamos Rico No sé si ahorita Todavía sigue Igual de rico Ese Ese sitio De comida Que acabamos De pasar Y Y bueno Ahorita vamos A A A Seguir A seguir Ok Les voy a Seguir contando En cuestiones De deporte En cuestiones En cuestiones De deporte Parral Ha sido muy Destacado Y se ha llevado Algunos premios A nivel Nacional Pero yo creo que Ese lo voy a Aguardar Para la siguiente Parte Y yo creo que La última De De este mes De este mes De junio Del año 2020 Ya más Adelante Regreso Y me Aventaré A Grabar Por las calles Principales De De aquí De esta De esta Bella Ciudad Mágica Parral Ahorita vamos a tocar Los temas De los deportes Ya para cerrar Con un broche De oro Muy Muy deportista La gente De aquí De esta Ciudad Si te gustó El video Sígueme Suscríbete Regalarnos un like Te lo agradecería Bastante